Visita eneva.com Ahora podrás conseguir juegos triples A con superprecios de hasta un 80% de descuento Si eres de España o Latam Podrás conseguir juegos a precios que jamás no habrías imaginado Corre al link de la descripción y hazte con cualquiera de ellos de la manera más barata y segura Muy buenas Behinders, estamos aquí una vez más en el día de hoy Y hoy voy a traer un vídeo sobre mis problemas con Playstation 5 Lo que no me gusta de la consola de actual generación de Sony Decir que somos beta testers de la nueva generación es una realidad Tanto Playstation 5 como Series X están teniendo diversos problemas a raíz de su prematura salida Hoy le ha tocado el turno a Playstation 5 y otro día puede que le toque a Series X Vamos a hablar de los problemas que he tenido con Playstation 5 Porque como ya bien dije iba a traer mi experiencia de lo bueno y de lo malo En este canal no compartimos hate, en este canal no buscamos desprestigiar el producto Solo contar las experiencias y he contado todo lo bueno que he tenido con ella Y todo lo bueno que he tenido con Series X y tras testearla durante mucho tiempo Puedo decir que realmente tienen muchos aciertos pero hoy tocan determinados fallos Como siempre digo dejen un like bien fuerte si quieren apoyar este vídeo Suscribiros, activar la campanita para próximos vídeos para enteraros de todo Gracias a todos los miembros del canal que estéis apoyándolo día tras día Vuestra ayuda es muy importante a partir de 2€ Apoyáis muchísimo Y ahora si que si vamos a irnos con mi vídeo opinión del día de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games PlayStation 5 Consola que parecía que no existía Que era un holograma Que se había lanzado prematuramente Que muchas cosas se decían sobre ella Ya la tenemos aquí Incluso resulta hasta raro decir que tengo la Playstation 5 en mi mano Parece que nunca iba a llegar esta pedaza de consola enorme Que le va a estar sosteniendo aquí Pero ya está aquí Y ya he tenido una experiencia bastante prolongada con ella A pesar del poco tiempo que lleva en el mercado He podido jugar muchísimo con ella Y disfrutarla una barbaridad Ver uno de los mejores juegos de lanzamiento como Demon's Souls Y mi desesperación absoluta con él Pero que es que es magnífico Disfrutarla, ver el menú que tiene que me encanta El disco duro que hace que los juegos carguen a la velocidad de la luz Y muchas cosas más que me están encantando De esta consola Como por ejemplo el DualSense Al cual voy a sacar de la ecuación Porque me parece un mando Que creo que es perfecto Para lo que Sony tenía que sacar Así que el mando lo dejo atrás Hoy el mando no va a tener una sola crítica negativa Porque para mí No es el mando Lo que está por así decir Un poquito en fase beta Yo creo que el mando está más que terminado El problema radica en la propia máquina Como pasa en Series X Pero hoy mi compañera Playstation 5 Te ha tocado a ti ¿Qué me ha pasado con Playstation 5? Hay cosas en Playstation 5 Que están muy bien Y es que es una consola Que refrigera bastante bien Yo no he tenido problemas de refrigeración He puesto la manita por aquí Y he visto que la consola Echa airecito caliente Pero no demasiado caliente Los ventiladores funcionan muy bien Sin hacer mucho ruido Pero he tenido uno de los famosos problemas Que muchos han reportado El coil whine ¿Qué es el coil whine? Es ese ruidito Que suena Que os estaré poniendo unas imágenes por aquí Que he empezado a detectar en mi Playstation 5 Tras muchas horas de uso Cuando llevo ya unas 4 horitas o así La consola empieza a hacer ese coil whine Si tienes la tele mínimamente alta O estás jugando un juego que tenga mucho ruido No vas a escucharlo No son como los ventiladores de Playstation 4 Pero está ahí El coil whine existe Aunque yo tengo una duda existencial Porque veo que proviene como de aquí Y aquí está el ventilador Y se dice que ese ruido puede ser debido a una pegatinita Que se ha quedado en la fábrica Ahí metida justo en las aspas del ventilador Que arma ese ruido Y tengo la curiosidad por saber Si mi coil whine proviene de esa pegatina Y no es coil whine como tal O proviene de la fuente de alimentación Que es la que generaría ese ruido Que está por aquí abajo Pero a mi me da la sensación de que proviene por aquí arriba Ese es uno de los problemas que he tenido También Sony ha incluido ventiladores De dos modelos Esto suele pasar La propia Nintendo Switch Tiene varios modelos de pantalla Y de altavoces Es normal que haya varios modelos El problema es que uno Suena un poquito más que el otro Aunque han dicho que es prácticamente imperceptible Yo tengo el ventilador Que supuestamente es más ruidoso Pero no hace ruido Yo el único ruido que percibo Es el del coil whine dichoso este Más problemas que tengo Con Playstation 5 De cara al exterior de la consola No a su funcionamiento y tal Este plástico de aquí Este plástico de aquí Es igual Que el plástico De hecho es muy sucio Muy sucio Como podéis estar viendo Es muy sucio Es igual que el plástico Que tenía la Playstation 4 detrás Plástico que se raya con mirarlo Que alguien me diga Por favor Cómo es posible Que se me haya rayado Por aquí arriba No sé cómo se me ha podido rayar Por aquí arriba la consola Pero se me ha rayado Y yo por aquí arriba Os lo juro que no la toco Yo cuando la traslado La cojo de aquí La pongo La quito Y por aquí arriba Nadie hace nada Se raya muchísimo Creo que el mayor error Del diseño de esta consola Radica en el plástico este Glossy Que me parece muy bonito Que me parece muy bonito Pero tiene que haberle puesto algo Para que no se rayase Con tanta facilidad Porque es que se raya con mirarlo Que si bien es cierto Que desde aquí Ya no vas a notar el rayado Vale Pero te acercas y lo ves Es una cosa Un material que yo ya me suponía Que iba a acabar rayándose Con mucha facilidad Como pasaba con la parte trasera De la Playstation 4 Pero bueno No deja de ser algo meramente estético Porque lo que es la consola en sí Lo primero y más importante Es que no cruje La Playstation 4 Crujía una barbaridad El mando también Crujía mucho No cruje La consola robusta A pesar de que este plástico Pues no termina a ser Del todo de la calidad Que me hubiera gustado Y eso es otra cosa Que tiene que destacar De su aspecto exterior La placa no me parece De mala calidad A pesar de la mancha De la muerte Que la estoy viendo desde aquí La mancha de la muerte Gente Ahí la tenéis La hendidura del plástico Esa famosa Que simplemente Pues es una hendidura Que la ves desde determinados ángulos Hay una marquita Justo dentro Que se hace notar Un poquito por fuera Sin más Pero bueno Eso no es un problema Esto sí es un problema Porque esto se ve más En fin Quitando otros problemas Superfluos De que hoy se me raya Y tal Vale Bien He tenido otros problemas Con Playstation 5 Más allá De estas cositas Que ya sabéis Que siempre suele pasar con Sony Que son consolas un poquito De mírame y no me toques Como pasaba con la Play 4 Aunque la verdad Es que voy a repetir Que tiene un aspecto Mucho más robusto Que la Play 4 Algo más han invertido en ella Por lo menos Y eso es algo A destacar Porque la Playstation 4 Pro Que yo tenía De verdad Que era material Muy malo Muy chinoso Errores que me han ocurrido Con la consola He tenido errores Con la consola Aparte de esto Que he tenido Del Coil Wine He tenido errores Con Spider-Man Y es que Jugando a Spider-Man Tuve un repentino Error En Las texturas Del juego Algo pasaba ahí No sé exactamente Lo que era Pensaba que eran Artifacts De estos Estas manchas Que empiezan a salir Cuando se supone Que se overclockea La consola Y que la GPU Se satura O no sé qué Y empiezan a salir Manchitas en la pantalla Yo pensaba Que eran esos Artifacts Llamados Artifacts Pero Solo me pasaba En Spider-Man Curiosamente Es el único juego Que me ha pasado Así que supongo Que será un bug Del juego Y uno de los Bug que he sufrido Que se me quedaba La pantalla Como muy partida Pondré imágenes Por aquí Se me quedaba La pantalla partida Simplemente Más allá de eso No pasaba nada más Pero molestaba bastante Porque me salían escenas Porque tenía diversos problemas De que se me partía La pantalla Aparte de eso No tiene ningún error Más en Spider-Man Más que un bug Que me caía a la nada Al vacío Bug de los juegos De mundo abiertos Porque he encontrado Prácticamente todos los juegos Que he jugado ahora mismo En bugs Es que en todos En Watch 2 En Assassin's Creed En todos los juegos He encontrado bugs Menos en el Astro's Playroom Y no he encontrado bugs Me ha parecido un juego De verdad Súper completo Para venir gratuito En la consola ¿Y qué más errores he tenido? Demon's Souls He tenido errores de firmware Errores de firmware Bastante básicos Que también ocurren en Series X Me han ocurrido varios también Que es que esto está claro Que todavía están prematuras Las consolas en este aspecto Tienen que actualizarlas Varias veces más Y se me ha quedado pillado Por ejemplo Demon's Souls Que no me arrancaba Pero solo Demon's Souls Demon's Souls Vamos a ver Que alguien me explique esto Estoy intentando iniciar El Demon's Souls Que lo acabo de jugar en directo ¿Vale? Y es en plan Voy a hacer una partida He apagado la consola He vuelto a encender Estoy viendo que no se inicia Vamos a tratar De iniciarlo Otra vez Vamos a salir de aquí Y le vamos a volver a dar Va No inicia No inicia Por lo tanto yo os recomiendo Que cuando la consola Se os sature con un juego No haya manera humana De que vaya Que la reinicieis Y ya está Y ya supongo ya que os irá A no ser que el problema sea ya Pues peor Del propio disco Si le metéis disco O que sea De que la consola tenga Algún otro tipo de error Más allá de eso No he tenido ningún error Más de firmware Solo al pasar las partidas La vía wifi Que al principio La primera vez No me conectaron ambas consolas bien Luego ya me conectaron Me tardó muchísimo Pero luego se me pasaron Y automáticamente Ya tuve aquí Mis partidas guardadas y todo De la playstation 4 Y por lo demás Esta es toda la lista de errores Que puedo reportar De playstation 5 Mis problemas Con playstation 5 No han sido muchos Como estáis viendo Pero han sido algunos Puedo destacar Que estoy teniendo Una experiencia magnífica Que me lo estoy pasando muy bien Que estoy jugando Muchísimos juegos con ella Me está rindiendo muy bien No estoy teniendo Ningún problema más Allá de lo que os he comentado Como hablar también De series X Que con series X Pues bueno Estoy teniendo problemas Con el quick resume Que muchos juegos No tienen la función No te avisan Se te cierran Y luego te das cuenta Que se te ha cerrado el juego Algún crasheo de la consola He tenido también Cosas que pasan Vuelvo a repetir En consolas prematuras Pero hoy le ha tocado a esta Y sin duda alguna Es una consola Que todavía tiene que madurar bastante Son una consola Que están rindiendo curiosamente Bien los juegos Nadie se lo esperaba Se agradece bastante Es una consola que En un principio la gente Solo iba a tener para los exclusivos Al menos los de lanzamiento Que están teniendo ambas Intergeneracionales Estén rindiendo mejor aquí Pero por lo demás Pues bueno Es una consola que tiene sus fallos Y hay que decirlo Si de verdad El plástico glossy Este No ha sido buena idea Por lo demás Aquí termina Mis malas experiencias Con Playstation 5 Son consolas Que os les falta mucho Y añadir el pico final Y un tiro en orejas A Sony importante La falta de stock Que es un problema muy evidente Con el que no han contado A pesar de ser una compañía Que sabían que iba a vender Y también El poco Control de calidad Que ha habido Y la de consolas Que han salido Defectuosas Más de la cuenta Que te las cambian Vale, sí Que te tardan mucho en cambiarlas También El control de calidad No lo ha pasado mucho Si hubiese pasado el control de calidad Seguramente hubiese salido De este mismo producto Pero habrían retirado Todas esas unidades defectuosas O las habrían reparado Antes de su puesta a la venta El público Dicho esto Estos son todos los errores Que yo he tenido con mi Playstation 5 Así que viva Se puede jugar con esta Y evidentemente Seguiré esperando A ver si la consola Sigue mejorando en un futuro Y seguiré teniendo Mis impresiones Tanto de ella Como de Series X ¿Cuáles han sido Vuestros errores Con Playstation 5? Háganmelo saber aquí abajo En la cajita de comentarios Y como siempre digo También aquí abajo Me gustaría que me dejaseis Un like bien fuerte Si os ha gustado este vídeo Suscribiros Compartid Campanita activa Para próximos vídeos Y todas las redes sociales Aquí abajo en la descripción Así como un link a Neva Juegos digitales muy baratitos Y ya sabéis que tenéis un link a Twitch Donde estamos todas las tardes emitiendo Y ya sabéis que mañana Más y mejor aquí en Youtube Porque como siempre os espero En la próxima entrega De Behind The Reims The Reims Estudio O Ex